¿Dónde? ¿Dónde estás? Llevo rato y andando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla hasta el reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla hasta el reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad mejor dime que no Uno perdona pero ¿Quién borra las cicatrices? Sin avisar la vida te pone un par de quizzes Llevo más de diez borradores de las cartas que hice Y como quiero no sé si vas a entender lo que dices ¿De qué me vale tener una fortuna si por dentro me quiebro? Este capítulo cierro y descanso pa' mi cerebro Solo llorando pero en un ferro, yeah Mala, tú fuiste mala Tú fuiste mala No seas mala, deja que te lo haga Por última vez en mi cama ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla hasta el reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad es mejor dime que no Como cuando no se riegan las flores Baby estoy triste Estoy triste Si te ponía a gritarle en el cuarto ¿Por qué te fuiste? Si te viniste Yo dormía fácil ahora no encontré el sueño Me voy pa' la calle en frío en este infierno Parle gatas me piden que sea su dueño Tengo el corazón roto pero no lo enseño Mami Linda o de pie a cabeza Dios me cuida Espero que a ti también Me levanto más cabrón de toda mi caída Mírame la disco bailando, poteaba en una esquina Yo pensaba que sí pero la verdad no te conocía ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando ¿Dónde estás? No corre la amanecilla hasta el reloj Me tienes en el aire volando Pero lejos del cielo Aunque perderte da miedo En verdad es mejor dime que no Mejor dime que no ¡Mmmmm! Ya ve de mierda institution Bet instead me Thing Qing Que no voy con mi f***ing sexy